recuerdan que ayer subí un vídeo pidiéndole ayuda a ustedes que le dieran like ya que si ese vídeo llegaba a tres likes tony de hollywood tech iba a venir a ayudarme pues esta mañana vinieron a entregar esto entonces será que tony viene en camino no no Gracias por ver el video. Este video traído a ustedes gracias a TimberTech y The Hollywood Decks. Muy bien, y la forma en que lo hace Tony es de que las piezas que están en el centro queden tocando las piezas que crean el marco, estas sin tener que redondearlas. Lo que yo estaba pensando era redondearlas y entonces dejar un espacio de un octavo aproximadamente. El problema es de que a la hora de redondearlas con una fresadora se alcanza a ver el material que está en el centro de estas mismas piezas que es como en color gris y entonces ya no me estaba gustando como se iba a ver. Así que en esta ocasión voy a seguir la sugerencia de Tony porque pues él es el master, pero si se hubiera visto en color cafecito redondeado entonces me hubiera ido por la forma en que yo quería. Pero bueno, hay que seguir esas recomendaciones. Ok, ya estoy listo para poner estas piezas, pero no quiero hacer todavía el marco porque no quiero echarlo a perder. Así que lo que voy a hacer es colocar esta primera pieza, ya tengo otra del mismo tamaño hasta allá para poder también escuadrar. Aquí esta está al ras con el material, lo cual es lo que necesito y esta sobresale pulgada y media porque todavía no pongo el frente que va a ser una pieza como esta que es de una pulgada y después sobresale media pulgada. Así que lo que voy a hacer, ya dejé el espacio que necesito de aquí a aquí, de ahí a ahí y voy a colocar un tornillo aquí, un tornillo acá y otros por allá. Así que lo que voy a hacer es una perforación guía y después colocar un tornillo. A esas perforaciones, así como quedaron aquí, le voy a poner un tapón. El problema es que en este color no venden los tapones, yo lo tengo que hacer con el material que me va sobrando, lo cual no hay tanto problema. La otra forma de conectar estas piezas es con estos conectores, ya que estas traen una ranura, pero el marco no lo trae porque es sólido, porque no quieres ver esa ranura al final. De todos modos, tengo la fresa para hacer esa ranura a la pieza que quedaría aquí, pero de todos modos voy a tener algunas perforaciones, se va a tapar con los tapones, casi casi van a ser invisibles, porque es del mismo material, va a seguir la veta del material. Entonces esta pieza no me preocupa, incluso uno de estos va a ir encima, entonces pues menos se va a notar, así que ese es el plan. Entonces la primera pieza con el con perforaciones por la parte de arriba, se va a tapar y las siguientes son con los clips. Y al tener estas piezas en color negro, pues casi casi son invisibles. Estoy trabajando aquí en el patio y escuchaba un sonido, pero no entendía de dónde venía ese sonido o de qué herramienta era ese sonido, así que puse atención, vean el video. Y para aquellas personas que me siguen desde hace muchos años, no sé si recuerden que en el 2017 cuando me mudé a la otra casa, el primer proyecto que hice fue cambiar los decks, ya que esos decks, el material estaba todo podrido y parecía trampolín. Así que en esa ocasión usé madera tratada para la base y madera de cedro para las partes de arriba. El problema es de que después de algunos años el sol y la nieve se acabaron el color y entonces cada año tenía que estar lijando y aplicarle un nuevo terminado, un barniz o algo. Y entonces eso era muy cansado, muy cansado. Cada año ya lo tenía que estar haciendo. Así que en esta ocasión decidí usar este material que es conocido como Composite Deck, el cual honestamente es más caro que el cedro, pero este no necesita mantenimiento. Así que ahí pues honestamente a la larga te sale más barato. Pero bueno, esta es mi recomendación. Si puedes invertirle un poco más al material y ahorrarte a la larga va a ser mucho mejor. ¡Gracias! 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 Ok, pues ya quedaron las piezas del centro, ahora me hace falta cortar una pequeña tira para poder colocarla en la parte de atrás. Este fue error mío, más adelante lo van a ver el porqué, pero sí tengo material extra para poder hacerlo. Ahora, lo que yo hice fue colocar esta pieza que hace el marco y después colocar mis piezas pegadas a estas y del otro lado quizá un poquito más largo y después hacer un recorte. Aquí está marcando mi láser, que está perfecto, está todo alineado y después la otra que cruza también, pero estas hay algunas piezas que son un poquito más largas, así que las voy a recortar con la sierra del riel. Nuevamente, Tony lo que hace es cortar las del centro más largas, después recortarlas y después hacer el marco. Ahí es donde yo lo hice un poco diferente, pero también va a funcionar. Entonces lo que voy a hacer ahora es recortar estas piezas con la sierra del riel y a esta sierra del riel le voy a poner un ángulo, quizá unos 2 grados, para cuando haga ese corte y haga la unión con la pieza que está creando el marco, esa unión quede muy limpia, muy bonita, es lo que queremos. Aunque de esta parte van a ir el barbecue y todo eso. Ahora, también lo que hice fue cortar todas mis piezas, apresurarme, porque aunque aún hay luz natural, ya eran las 10 de la noche y lo que no quería era de que los vecinos se molestaran por el ruido. Pero también lo que hice fue cambiar del taladro de impacto al taladro atornillador. Pero bueno, eso es lo que yo hice. Ok, en todos los videos que he visto que hacen el picture frame, casi el 90, 90 y tantos por ciento, hacen una segunda hilera aquí. O sea, otra tira de estas y empiezan otro marco. Pero yo no quería eso, yo quería nada más una tira de separación entre cada deck que voy a construir. Y entonces mi plan era que en esta unión fuera de esta manera. Tres piezas. A la vez se ve rara, a la vez no. Acá pues va a ser a 45 grados. Pero a lo que voy es de que, como ahorita no voy a hacer este deck, no sé en cuánto tiempo pueda seguir haciendo estos, porque tengo otros proyectos adentro de la casa. Este, pues se va a ver raro, porque no voy a tener el siguiente deck. Igual y corto un pedazo de este nada más para ponerlo así, pero se va a ver raro. Por mientras, ya después se va a ver mejor cuando haga los siguientes decks. Pero entonces ya estoy pensando en que sí debería ser el siguiente deck con otro marco. Ya me puse a pensar. Ya no sé qué hacer, ya me trabé aquí. Pero entonces así sería. Esta y esta puedo hacer el corte en la sierra de inglete, este no por el ángulo que tiene. Así que este tiene que ser en la sierra del riel. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguirle. ¡Gracias! 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 Y aquí lo que estoy haciendo es practicar, ya que el frente de este deck va a llevar una de estas piezas. Y este se podría hacer también una unión a 45 grados, pero aquí lo que voy a hacer es recortar, no completamente, y después calentarlo. Ya que el material que estoy usando, pues en sí es un plástico. Así que lo voy a calentar y lo voy a doblar. Aquí estoy practicando con esta pieza pequeña, pero en sí lo tengo que hacer con una pieza muy larga, lo cual va a ser más problema. Y honestamente me quedó un pequeño espacio, pero a la hora de cerrarlo, pues es donde no se va a ver, ya que otra pieza que va en la parte de arriba lo va a cubrir. Pero ahí me falló un poquito, honestamente. Ok, pues ya quedó, ya están mis uniones a 45 grados, a 45 grados. Me falta hacer los tapones, ya que de este color no los venden, así que tengo que hacerlos. El frente ya quedó. Y ahora me van a decir, oye Martín, pero se ve muy feo, mira cómo quedó ahí. El plan es tener como una hilera, vamos a decir, de grava. Grava como de este color, algo decorativo. Esta grava estaba aquí, pero algo así parecido. Todo alrededor de los decks para cuando corte el pasto con la máquina me sea fácil y no me tenga que pegar tanto y rayar o empezar a hacer cosas así. Entonces ese es el plan, ese ya va a ser trabajo para mi esposa. Esto ya quedó. Ahora, cuando empiece a hacer este deck, que aún no sé cuándo lo voy a hacer. En primera lo voy a traer hasta enfrente. Aquí ese fue error mío. Pero pues lo puedo extender, no hay tanto problema. Y también levantarlo. No sé si esta base la pueda usar. No sé si el material esté podrido o no. Pero vean, ya cuando nivele este, porque este sí está a nivel, estos me van a quedar así al ras. Es el plan. Ese va a continuar. Aquí va a estar mi unión con otra pieza. Y va a continuar hasta donde decir hacer los decks. Aún no sé en dónde, pero este sí va a ser de seguro. Entonces, pues ahí está. Ahora lo que voy a hacer es limpiar estos para de una vez ponerlos. Porque mañana en la mañana los vamos a usar. Se ve que va a llover. Pero bueno. Hasta aquí es donde termino este proyecto. ¿Qué opinan? ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias si es que llegaste hasta este minuto. Muchas gracias a Tony de Hollywood Tech y Timber Tech por los consejos y el apoyo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.